Son las 7 de la mañana con 15 minutos, simbra al ejército novatada mortal, así titula Reforma, la nota de su primera plana, una información a la que le hemos dado seguimiento aquí durante semanas con mi compañera Rocío Galván, un grupo de soldados, de jóvenes, aquí de 21 años, 18, 22, 29, 20 años, un grupo de jóvenes que murieron ahogados el 20 de febrero, estaban en los últimos días de adiestramiento, de hecho su graduación estaba programada para el sábado 2 de marzo, aquí Rocío Galván nos ha informado cada que aparece un cuerpo, cada que hay alguna información por parte de las familias que desde un inicio han insistido porque les han dado testimonio otros compañeros que estuvieron en este lugar, han insistido en que fue una novatada, en que el mando, en que el teniente que estaba a cargo de este grupo pues los obligó a entrar al mar con su equipo, con sus uniformes y murieron ahogados, ya encontraron el último cuerpo, el que estaba pendiente, ya los siete cadáveres han sido rescatados, Rocío Galván, buenos días. Hola Rocío, buenos días. Bueno, pues estos jóvenes están identificados como Luis Manuel Vilchis Díaz, sí, te escucho, perdóname Rocío desde el inicio si eres tan amable porque no me conectaron aquí. Hola. Adelante Rocío. Hola, bueno. Sí, yo te escucho, ¿tú me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Uf, bueno. Luis Manuel Vilchis Díaz, de 21 años, originario del Estado de México, Fernando Isaías Pérez López, de 18 años, de Veracruz, Brandon Francisco Gastelum Ayala, de 22 años, originario de Sonora, Arturo Esteban Sarmiento Gaciola, de 29 años, originario de Sonora también, lo mismo que Carlos Omar Frías Lanfart, de 21 años, Michelle Arellano Wilkinson, de 20 años, también de Sonora y del Estado de México, Oscar Abraham Sánchez Reina, de 21 años de edad, originario del Estado de México, ellos son los siete cadetes, que en una presunta novatada, cimbró al ejército. Y mire, déjeme, voy a leer rapidito nada más para que vea, bueno, es una tragedia por sí misma, ayer le tomó mucho tiempo al gobierno federal tomar esta información en la conferencia matutina, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí hemos dado cuenta de ellos durante semanas, hemos escuchado a un par de familiares de los muchachos diciendo, otros compañeros, otros cadetes, nos han dado testimonio, hay versiones a través de grupos de WhatsApp, en donde se dice que el mando los obligó a entrar al mar, a pesar de que había condiciones meteorológicas adversas y como una novatada. Entonces, entonces, bueno, pues esto ha sido tremendo. Finalmente, Rocío Galván, por lo menos la realidad se impone y las autoridades ya no pueden negar lo evidente, por lo menos se está investigando. Rocío, buenos días. Pues sí, yo creo que sí, Azucena, bueno, quiero decirte que muy buenos días para ti, para tu audiencia, para tu equipo. Justo ayer a las 7.37 de la mañana, creo que es la hora exacta, fue visualizado el cuerpo de Óscar Abraham Sánchez, el último de los siete militares que fueron arrastrados por el mar, justo ayer que se cumplieron 15 días de esta tragedia. Y lo que tú decías de las evidencias, bueno, pues no sé si haya una mayor evidencia, es mi opinión, que estar vestidos con la ropa militar y con botas, ¿verdad? O sea, esto indudablemente, aparte de que algunos de los padres de familia que nos han manifestado que sus hijos no sabían nadar, entonces, o que nadaban muy poco, entonces, bueno, se encuentra este séptimo cuerpo, los padres de familia sostienen esta dirección en Facebook, que gracias a eso hemos tenido mucha información, porque como tú bien anotas, apenas ayer se dio a conocer, ayer y antier se dieron a conocer ya situaciones oficiales, como que está investigado el mando, que era el director de entrenamiento, pero no tenemos ni siquiera el nombre, Azucena. Entonces, bueno, así están las cosas, por otra parte, decirte que en la historia de estos jóvenes de 18 a 22 años, también se establece como una situación general que todos se veían como, unos porque sus papás habían tenido formación militar, otros porque habían tenido el sueño de estar precisamente en la Guardia Nacional, llegaron en noviembre del 2023 a Ensenada, y justo este sábado que fue 2 de marzo, sí, sí, 2 de marzo, era su graduación, era su graduación, de hecho, el grupo. Y como que ahora hicieron la ceremonia del grupo, o sea, imagínate el nivel de empatía, cero. Sí, se graduaron, se graduaron los sus compañeros. Mira, aquí nos había dicho ya alguno de los familiares, el nombre del teniente, lo tengo por aquí, teniente coronel David López Orrás. Sí. Pero si tú te fijas, ya no se ha vuelto a mencionar, y bueno, pues los padres lo único que piden es justicia, exactamente, que se haga algo porque no puede ser, y además evitar que vuelva a pasar algo así. Bueno, pues muy común, estas prácticas desafortunadamente muy comunes, se reportan, por supuesto, en el ejército, en algunas universidades todavía, Rocío, y mira, Reforma apunta una historia, la de Michael Arellano Wilkins, de 20 años, quien perteneció al tercer grupo interinstitucional de Aguaprieta, Sonora. Fíjate nada más qué drama, o sea, todo es un drama y debería ser una vergüenza para la Secretaría de la Defensa Nacional. Este joven de 20 años de edad ingresó a una casa hogar cuando tenía dos años porque su madre era dependiente de sustancias prohibidas. Ella cambiaba de residencia constantemente y fue imposible para las autoridades reincorporar a este niño entonces al seno familiar. Cuando Michael cumplió, o Michelle cumplió su mayoría de edad y salió del olferinato para cumplir su sueño de ingresar a las Fuerzas Armadas, realizaba la capacitación de tres meses que brinda la institución y el 2 de marzo sería su graduación. Sin embargo, pues después, imagínate el drama de vida, ¿no? Este jovencito, un niño abandonado por una madre con problemas de adicciones, lo llevan a una casa hogar, él siempre solla con ser soldado, con pertenecer al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, hace todo lo posible por cambiar su destino, por cambiar su futuro, ingresa a la Sedena y a un mando. ¿Le parece buena idea meter a estos muchachitos, estos jovencitos al mar como una novatada? Pues para demostrar que en el Ejército son muy machos, para demostrar que en el Ejército no le temen a nada. Y acaba con todo este sujeto, truncando la carrera, truncando la vida. Es tremendamente trágico, Rocío. Así es, así es. La verdad es que a todos nos, porque más allá de hacer el periodismo, nos consterna una historia humana como esta. Y Michael, o Michelle, es el sexto marino que fue encontrado, o sea, él fue el penúltimo que fue localizado. Y tú acabas de decir, su origen, cuatro de estos jóvenes eran de Sonora. Uno era de Veracruz, otro era del Estado. El de Veracruz tenía 18 años, esos eran 18 años. Entonces, bueno, pues sí, creo que es algo terrible, injusto, que es lo que más dicen los padres. No pueden dar más explicaciones. O sea, no pueden decir, ah, el mando y les hice una novatada. ¿Por qué? ¿Qué tan frecuente es esta práctica? ¿Cómo se va a castigar? ¿Cómo nos van a estar informando de lo que pase? ¿Cómo van a juzgar a este sujeto? Pues que finalmente mató a siete muchachos. En fin, bueno, por lo menos, Rocío, no sé, sí se intentó omitir la información, porque tú y yo lo platicamos muchas veces. Pero pues esta es la realidad. Ayer llegó a la mañanera y ojalá que también llegue la justicia para las familias de estos jóvenes, Rocío. Pues muchas gracias. Así es. A ti. Te agradezco mucho. Bueno, y ahí en Novatadas mueren siete, siete cadetes, siete cadetes de la Secretaría de la Defensa Nacional antes de su graduación.